No lo sé No lo sé Quiero que lucho mal No lo voy a dejar No lo vaya a confirmar Me quiero la noche en vela Y preocupado A ver si juega No volará Me quiero la noche en vela No lo voy a dejar Y a los demás Que no lo sé 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 Gracias.